Pero hay que empezar a mirar lo estrictamente político. ¿Por qué? Porque al día de hoy, Germán Quisca, en este momento, privado de su libertad, en un penal de máxima seguridad como es allí en Cerro Azul, en el interior de la provincia de Misiones, sigue siendo un honorable diputado de la provincia de Misiones. Este no es un dato menor, Fabián, y equipo. ¿Por qué no lo echan? Bueno, ahí está la gran pregunta. Hoy, a la siesta misionera, ingresó a la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones un proyecto de resolución de la bancada oficialista, es decir, del Frente Renovador de la Concordia, que prácticamente está a dos o tres votos de tener la mayoría especial, que son los dos tercios de los 40 diputados de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, para expulsarlo a Quisca el próximo día jueves. Ustedes ven en pantalla el proyecto de resolución, los fundamentos son realmente pocas veces vistos en la política institucional, lo pongo en esos términos, de la provincia de Misiones. Piden la expulsión del Estado Quisca. Sí, Ariel, ¿esto no es un poco tarde? Menos mal que lo van a hacer, digo. ¿Esto no tiene un 15 de atraso? Digo, menos mal que lo van a hacer, me puede contestar, menos mal que lo hacen en el jueves, puede no haberlo hecho, es verdad. Pero tiene un atrasito esto importante. Recordemos que el diputado Quisca había presentado al juez Faría su renuncia a los fueros. Sí. Porque aquí hay una discusión, que me parece que es muy técnica, que es entre los fueros y la banca. Acá lo que se termina de constituir es que renuncia a su banca como diputado provincial. Sí, ahora... El coincidio con ti, Fabián, es un escándalo que haya durado... Eso, como arrancaste vos diciendo, como hoy detenido y todo, sigue siendo diputado provincial. Bueno, a ver, ayudanos con los allanamientos de hoy. ¿Cómo los puertas van a pedir estos allanamientos si no son parte en el expediente? Bueno, ahí está el primer inconveniente, pero además, escuchando lo que decía con el colega Juan Carlos, escuchando en previo, hay una cuestión que es importante dilucidar a partir de este momento, Fabián, que es el siguiente. Y hay que empezar a seguir de cerca el celular secuestrado de Germán Quisca hace algunas semanas, porque estamos perdiendo de vista la relación política con el arco político de la provincia de Misiones. ¿Con toda la oposición? Entre otros. Ahora se está despegando, por supuesto. Yo le agregaría el poder político de la provincia de Corrientes. Recordemos, recordemos que en la provincia de Misiones, tanto el radicalismo como el espacio a activar, tienen fluidas de relaciones con el gobierno de Corrientes, con el cuestionado Gustavo Valdés. Hay que seguir de cerca eso, porque la relación, yo no sé si conocés a Apóstoles, es zona sur de Misiones, norte de Corrientes. Pero la policía correntina quiere decir que inmediatamente lo detuvo. En cuanto a la testigo llamó, la policía a los 20 minutos lo estaba deteniendo. En ese punto me refiero, ¿no? Yo quiero ir a este otro tema. Los allanamientos de hoy, ¿qué crees que dan? Porque estamos con un tema que es, Germán Quisca, ¿tenía una relación comercial esporádica? ¿Era un señor que vendía y compraba vanos para otra gente? ¿O era un señor que le vendía vanos desde los puertos a otra gente? A ver, es genuina tu pregunta, Fabián, pero eso tiene que ver estrictamente a lo que tiene que ver con el expediente. En términos de opinión pública, Germán Quisca era un diputado del bloque de Activar. Era un armador político dentro de la estructura de Pedro Puerta. Este no es un detalle menor. Recordemos el spot publicitario que graba en campaña electoral con Patricia Bullrich. Es decir, no era un desconocido para la oposición en la provincia de Misiones. Después habrá que dilucidar el tema del expediente, que me parece que estamos en ese detalle, si era un comisionista o no era un comisionista, como dijo el exgobernador Ramón Puerta en otro canal. En este contexto, donde recién se está iniciando el proceso penal hacia Germán Quisca, ¿eso es determinante? Esa es la pregunta que yo te hago. Mirá, acá hay un punto. No, no, pero. No, es muy buena tu pregunta. Es muy buena. Del punto de vista, pero el juez tiene que ir por todos lados antes de seguir avanzando. Porque el problema acá no es que Ramón Puerta desmintió a alguien. Ramón Puerta desmintió a Ramón Puerta. Hay un tema que Ramón Puerta dijo hoy y Ramón Puerta dijo otra cosa el viernes. Sí. Este es el punto. ¿Entendés? Dijo una cosa acá el viernes y dijo otra cosa hoy en otro canal. Ahora intervino el juez. Este es el punto. Javier, entonces no importa, Javier, Fabián, entonces no importa el expediente. Lo que estamos hablando es de opinión pública. En términos de opinión pública hay un dispositivo de accionar para decir, miren, los quiscas eran prácticamente... Las dos cosas. Porque en realidad los expedientes se juegan en sede televisiva, en tres lugares se juegan. En sede de redes sociales, en sede televisiva y en sede judicial. Los expedientes tienen tres lugares. ¿Me entendés, Ariel? Sí, sí, perfecto. Ese es el tema, ese es el tema. Estás olvidando de un dato, Fabián. Antes de peritar hace tres semanas por primera vez el celular de Germán Quisca, hubo un movimiento judicial por parte de la defensa de Quisca de llevar ese peritaje a Comodoro Pi. De la fiscalía tenemos entendido nosotros, de la fiscal que la acusaron que era cercana puerta. Exacto. La fiscal, me acuerdo de memoria, Barrién... Barronis. Barronis. Que la fiscal quiso demorar todo. A ver, lo quiso llevar al fuero federal. Eso es concreto. ¿Y por qué el fuero federal si es diputado provincial, Quisca? No hay ningún argumento. Martín. Ah, por el tipo de delito. ¿Qué tiene esto del fuero federal? ¿El delito? En medio al borde, ¿no? Sí, o los otros lugares donde también se hicieron allanamientos y todo tiene que ver con un mismo hecho, porque hubo allanamientos en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires. Pero aquí lo llevó la justicia local. ¿Cómo? Sí, sí. Aquí lo llevó la justicia federal. Sí, por ahí no era la justicia federal, era la justicia local de Capital. En la Ciudad de Buenos Aires que hay dos detenidos. De Capital. Sí. Lo tenemos entendido. Lo que pasa es que Dupuy derivó porque se trataba de... Claro, cada provincia, por eso. Pero Dupuy no fue a llamar a la Policía Federal. Porque además estaba involucrando a un diputado. Sí, provincial. Ahí tenés un detalle y no menor. ¿Quién iba a hacer? ¿Quién iba a iniciar el proceso de peritaje? O Gendarmería Nacional y Policía Federal o la Policía de la Provincia de Misiones. No habiendo ningún impedimento para que la Policía de Misiones lo haga, lo tiene que hacer la Policía Local. Salvo que la Policía Local, X caso, digo, esté involucrado en un hecho. No hay razones tampoco para que una Policía Local no lo haga. En general, no sé cómo será en el caso de Misiones para trazar el tema, Ariel. Claro. Obviamente, para trazar el tema y que el expediente dure mil años. Y que lo de los Quisca, porque en ese momento Quisca no era prófugo. Era para que el tema alargue, 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 alargue y que de ahí, dando vueltas, bollando. Fue evidente eso de la fiscalía. Con todo respeto a la doctora, digo, pero pedir... A ver, si yo tengo... Si es un crimen María Soledad Morales, donde esté investigado todo el poder político provincial, tiene lógica que yo pida que un peritaje lo haga las fuerzas nacionales, las fuerzas federales. Acá la policía de la Policía Millón tiene nada que ver, más que ser auxiliar del juez. No hay ninguna razón para que la policía de la Policía Millón haga los peritajes. El juez puede pedirle a otra fuerza... No puede ser lo que quiera, pero tiene que haber una justicia... Acá no la hay. El poder político... Pero entonces hay algo que no se cerra. Sí. Pero, Fabián, entonces... No, no, Ariel, hay algo clarísimo. Acá hubo, hasta el 6 de agosto y luego hasta el 21, un andamiaje para atrasar esta causa. Y eso no es pedofilia, eso es política. Ah, entonces el contexto ya no es solamente el derecho general. Estamos hablando de lo que te planteaba al comienzo. Acá hay que mirarlo con los ojos de la política también porque es muy complejo. Exactamente. Sí, por eso. Bien. Bien, gracias, Ariel. Abrazo enorme. Ahora vamos a ver un ratito, Fabi. Sí. Hay un video, hay que conseguir un video de Quisca hablando de la legislatura. Ah. Lo que nos encomendó al pueblo desde hace algunos años. Ya te impugnó la pausa, pero quiero hablar con Gervasoni. Avistame, ¿ya está Gervasoni? Está. A ver, esperame un segundo. Roque, Roque. Roque es Gervasoni. Roque, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Roque, ¿dónde estamos parados? Como ustedes hablamos, por eso lo podemos preguntar. Quisca, trabajaba en la empresa de Los Puertas, era un señor que venía y compraba cigarros, nada más como usted, como yo. Yo no compré nunca cigarros en la empresa de Los Puertas, pero digo, sigamos nosotros. No, tenía su oficina ahí, ustedes lo están diciendo, Estudio 55 está en la propiedad de Los Puertas, Estudio 55 es un pub, un bar y boliche, digamos, donde ustedes ven, inclusive, a Pedro Puerta haciendo tragos, o sea... Estudio 55 nosotros tenemos detectado que no es el bar social, es un lugar distinto, nos dicen. Es un pub. Sí, pero uno es bar social y otro es Estudio 55. Perdón, en Estudio 55 están en el mismo predio que está el bar y está todo lo demás, digamos. Nosotros tenemos que estar enfrente. Está en Propiedad de Los Puertas. Pero no es en la... porque nos dice a nosotros un colega nuestro que Estudio 55 de la familia Quisca, históricamente, que era una pizzería. La pizzería está en otro lugar. La pizzería se llama Pisa Leo Pap. No, Pisa Leo... Que la llenaron. Sí, la llenaron. Está en otro lado, sí. Pero Estudio 55, ¿de quién es? Estudio 55 es de Quisca y de Pedro, digamos. Más allá de que pueda negarlo, o sea, nosotros vivimos acá, en Doman. Lo que recién decían ustedes sobre la demora tiene que ver con el debido proceso. Primero, había que desafuerarlo para que él pueda tener el libre derecho a la defensa al caer imputado y, por supuesto, que se pide la expulsión porque ya está, digamos... Sí, pero vamos a otro tema, Roque. ¿Por qué hoy el juez allanó las oficinas de Los Puertas? Porque Los Puertas no pueden pedirlo si no son parte en el expediente. No, no, pero esto veníamos hablando que iba a escalar hacia más arriba, o sea, una vez que se empieza a investigar, había una notebook que todavía no estaba abierta, que estaba encriptada, seguramente siguieron trabajando sobre eso y en base a eso van pidiendo los allanamientos. Acordate que... Por eso decía yo que esto iba a seguir... Sí. Se habla de distribución y la distribución no se hace normalmente de una sola computadora, cuando tenés dominio de la computadora. A veces se hace de la que tenés en tu casa, otra vez de un lugar, le parecerá muy pequeñito esto, pero a vos te hizo ruido, a mí me hace ruido. Sí. Trabajaba Germán Quisca, es una pregunta que queda abierta, ¿trabajaba Germán Quisca en la empresa tabacalera de la familia Puerta? Sí. El viernes nos dijeron que no. Sí. Hoy pareciera que sí. Comisionista. En la empresa y tenía llave. Pero es muy difícil negar la relación, diríamos. ¿No la negaron acá, Roque, el otro día? Bueno, tiene una oficina. A ver, nosotros con Ramón estamos acostumbrados a que mienta mucho, diríamos. Es un negador serial, diríamos. Pero... Perdón, no lo escuché, Roque. Perdón, no lo escuché. Que Ramón es un negador serial acostumbrado a mentir, digamos. Los que vivimos en Misiones y lo conocemos de política, mienten mucho, Ramón. O sea, no quiero hablar de lo que es por ahí el folclore político en Misiones, pero Ramón miente mucho. Hay que decir que lo que nos dijo el viernes a lo que pasó hoy y lo que él mismo dijo hoy, hay diferencias. Tenemos que decirlo abiertamente. Hay diferencias. Roque, gracias, me tengo que ir a la pausa. Un saludo, hasta luego. Hoy han pedido, como contaba nuestro colega allí en Misiones, la expulsión de él y le piden a la otra parte de los legisladores que firmen esa resolución para expulsarlo directamente de la Cámara de Diputados. Quisca, que ya venía dentro de la legislatura, había ingresado en Juntos por el Cambio y ahora estaba por esta agrupación, otra agrupación, se sentía muy comprometido, muy comprometido con los misioneros. Veamos. Creo que necesita mi provincia. En noviembre, Juntos por el Cambio, ganó por primera vez desde hace mucho tiempo en Misiones. Lo hizo con una lista joven que supo interpretar y expresar el deseo de más del 40% de los misioneros. en una elección en la elección histórica los misioneros nos dieron un compromiso que tenemos que honrar. Hoy, en este voto, es la primera acción de mi contrato electoral con todos y cada uno de los misioneros que eligieron una alternativa y pidieron por un cambio en la provincia. En el mismo partido que hoy gobierna Misiones, he conocido muchos dirigentes jóvenes con ganas de crecer y trabajar por una provincia mejor. Personas excepcionales, dirigentes y políticos con todas las letras. Si nosotros, los diputados, nos favorecemos mecanismos de alternancia, si ahogamos la disidencia, ¿qué provincia estaremos forjando para nuestros hijos? Bueno, mira, varias cosas para comentar. ¿Qué estaremos forjando para nuestros hijos? Para nuestros hijos. Ahí está lo que estaba forjando aquí para nuestros hijos. Linda la cámara de la... Muy linda. Muy linda. Lo segundo, ¿no está prohibido que en los cuerpos legislativos se lea? Está prohibido. Nadie lo cumple. Que no saben hablar sin leer los diputados nacionales, provinciales... Lo único que pueden tener son apuntes, pero bueno, acá lo estaba leyendo. Teóricamente, ¿no? A ver, no logran decir... Te le pronto iría lo mismo. ¿No logran decir tres palabras seguidas sin leerlas? No, les cuesta, viste, sujeto, verbo, predicado. Esto de 2021 lo trajimos a colación porque no es alguien improvisado, solamente. Creo que es alguien que ya lo conocían todos. No lo conocía nadie, Javier. Ahora, ahora. No lo conocía nadie. Llegó ahí de casualidad en una monolista. Tener razón. Estaba él solo en la lista. Cuando tenés razón. Tener razón. Che, hablando de eso, la idea de Javier Díaz prendió, ¿eh? ¿Cuál? Le están iniciando causas a Martín Cumán por los cuatro costados por haber dicho que la decisión política fue la cuarentena política, ¿eh? Y ahora vamos a hablar del tema. Eh, sí que...